Música Baja California, serán gratuitas las licencias de conducir para los jóvenes de entre 16 y 24 años que cursen y acrediten el curso, joven hoy conduzco seguro, foto, cortesía esto luego de que el gobernador, Francisco Kiko, Vega de la Madrid firmara un decreto por el cual se exime en un 100% el pago en la expedición del documento, para estudiantes de nivel medio superior y superior Foto, Baja California, gobal respecto, Vladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas, SPF, explicó que este curso tiene como fin el informar y concientizar a los jóvenes estudiantes sobre la importancia de la seguridad vial para reducir de manera significativa los factores de riesgo que provocan accidentes El único requisito para obtener el beneficio es haber cursado y aprobado el programa, joven hoy conduzco seguro, y presentar ante la recaudación de rentas del estado el documento que lo avale Asimismo se deberá cumplir con los requisitos que establece el estado de Baja California para la expedición de licencias de conducir Vladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas Foto, el mexicano el decreto que exime el pago fue firmado por el gobernador Francisco Vega El secretario general de gobierno, Francisco Rueda Gómez, y el secretario de Planeación y Finanzas, Vladimir Hernández En esta nota ¡Gracias! ¡Gracias!